Dichos, Cristo salvador Te viví en bajo Líbrame, te ruego Con fe victoriosa quiero trabajar Guíame a la gloria De tu sordidad Como el peregrino Caminando sol Gozaré mi anhelo Contigo Israel Estaré en el cielo Por determinar Hermanos Pensando en las riquezas de este mundo De nada nos vale Si cuando partimos No llevamos nada Al fin de mi vida Yo ansioso espero Tu voz bendecida Siempre escucha Siempre escucha En las sombras De esa casa de oración De설o es todo Espero que te els sordes No te vejo No te hagas No te voy, no te voy Al fin de mi vida, yo ansioso espero, tu voz bendecida, siempre escuchando. Guíame a la gloria, de tu santidad, como el peregrino, caminando estoy. Gozaré este anhelo, contigo Israel, estaré en el cielo, por la eternidad. A ver, que suene las palmas, hermanos, hermanas, alabemos a nuestro Dios, bendito y alabado sea el nombre de Dios en esta noche. Con tu ayuda, Señor, seguiremos en tus caminos. Nuestro Dios, desde lo alto mirando, está bueno sin manos, pero aún así nos tiene con vida. Que esta vida, hermanos, hermanas, no sea en vano, hermanos israelitas, más lejos que me encuentren, les pido, oren los unos por los otros, de esta manera el Señor le agrada. Con la potencia divina, bajo su mando sagrado, vivimos buenos y malos. Y nuestro Dios, siempre nos tiene con vida. Pero no le obedecerá. Pero no le obedecerá. Todas las leyes venidas. Con la potencia divina, bajo su mando sagrado, vivimos buenos y malos. Y nuestro Dios, siempre nos tiene con vida. Pero no le obedecerá. Y nuestro Dios, siempre nos tiene con vida. 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 ¿De qué nos sirve este mundo? Tardio o temprano la muerte Cierras los ojos, todo se quede en la tierra Triste es la vida del hombre Si no tenemos adiós ¿De qué nos vale el dinero? ¿De qué nos sirve este mundo? Tardio o temprano la muerte Cierras los ojos, todo se quede en la tierra Triste es la vida del hombre Si no tenemos adiós Hermanos israelitas Por más lejos que me encuentren Les pido que no se olvide Que siempre oren por mí Hermanos israelitas Por más lejos que me encuentren Les pido que no se olvide Que siempre oren por mí A la menos todos juntos hermanos A nuestro Dios Que se siente el gozo y la alegría Del pueblo de Israel en esta noche Israel Príncipe de Dios Glorioso es su amor Bendito seas Tu nombre está aquí Privilegiado es el Perú Llegaron los días De un nuevo despertar De una nueva aurora Al desmanecer Todos los cristianos Que se buscamos Que se buscó el rey Que manifestado es en el Perú Israel Príncipe de Dios Aleluya Curioso es el Perú Curioso es su amor Se me desea Su nombre está aquí Que me desea Es así hermanos Hermanos hermanas Por la misericordia de Dios Fuimos llamados A su bendito pueblo Israel Congregación de Jehová Dos diez más también Los santos que trajo Israel Es la moralización de Jehová Palabra de vida Y de salvación Es para toda la humanidad En el Perú Se cumple el misterio de Dios Oh Jehová Dios de Israel Bendito sea El pueblo celestial Israel Unido de Jehová Los diez mandamientos que trajo Israel Es moralización de Jehová Es moralización de Jehová La palabra de vida Y de salvación Está dedicada Para toda la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis hermanos ya nos vamos De esta tierra donde nacimos Después de tanto sufrimiento Los desprecios de los hombres Porque somos israelitas Toda la gente nos abordece Cualquiera que se revela A sus palabras de Israel Hay de mis hermanos que será Triste su vida pasará Todos sus hijos sufrirán Sin el consuelo de nuestro Dios Cualquiera que se revela A sus palabras de Israel Hay de mis hermanos que será Triste su vida pasará Todos sus hijos sufrirán Sin el consuelo de nuestro Dios Amados hermanos En este viaje a la montaña Todos nos vamos cantando alegres Nadie dirá eso es mío Nadie dirá esta es mi plata Si uno come, todos comen Si uno se alegra Si uno se alegra Todo se alegra Cualquiera que se revela A las palabras de nuestro Padre Israel Hay de mis hermanos Triste será su sufrir Desde viaje a la montaña Desde viaje a la montaña Todos nos vamos cantando alegres Nadie diremos esto es mío Nadie diremos este es mi plata Si uno come, todos comen Si uno se alegra Todo se alegra Cualquiera que se revela A sus palabras de Israel Hay de mis hermanos que será Triste su sufrirá Triste su vida pasará Triste su vida pasará Todos sus hijos sufrirán Sin el consuelo de nuestro Dios Cualquiera que se revela A sus palabras de Israel Hay de mis hermanos que será Triste su vida pasará Todos sus hijos sufrirán Que irá sin el consuelo de nuestro Dios Una tierra para todos Trabajaremos todos unidos Una cosecha para todos Repartiremos partes de iguales Todos tendremos lo suficiente Para ayudarnos entre hermanos Y que siga la alegría en esta noche hermanos y hermanas ¿Cuántos estamos alegres? Amén, aleluya Y las palmas Que se sientan los hermanos y la alegría del pueblo de Dios Polvo de la tierra soy Semejante a mi Señor Polvo de la tierra soy Semejante a mi Señor Precio de su vida soy Con su sangre me compró Precio de su vida soy Con su sangre me compró Señor Jesucristo Señor Jesucristo No me desampares Señor Jesucristo No me desampares En las luchas, en las pruebas, más y más me necesito En las luchas, en las pruebas, más y más me necesito Señor, somos indignos delante de Ti Somos polvo de la tierra, hechura de Tus manos Precio de su vida somos, y con su sangre nos compró Si no me causan, Dios millán, guiacha y taña y juicuña guán Si no me causan, Dios millán, guiacha y taña y juicuña guán Señor Jesucristo, no me desampares Señor Jesucristo, no me desampares En las luchas, en las pruebas, más y más me necesito En las luchas, en las pruebas, más y más me necesito Señor, desde lo alto son Tus ojos ¿Cómo podremos pagar todo lo que haces por nosotros, Tus hijos? Donde nace el Padre Israel, su cuna es el Perú Desde allí, que reinará a los cinco continentes Desde allí, desde allí, que reinará a los cinco continentes Donde nace el Padre Israel, su cuna es el Perú Desde allí, que reinará a todo el mundo Y vendrán a nuestra creyente, a preguntar y adorar por nuestro Rey El Perú es Ciudad del Sol, donde mora Israel El Perú es Ciudad del Sol, donde mora Israel El Perú es Ciudad del Ica, es también Israel Israel, el Perú, ciudad de Nica, es también de Israel. Y las palmas, hermanos, hermanas, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad, aquellos que hemos creído en nuestro Dios, en su amado Hijo, quien ya se encuentra en pie. Un día este, abril memorable, día en que nació Israel. Un día este, abril memorable, día en que nació Israel. Aquel es el Hijo del Hombre, que restaurará su pueblo. Aquel es el Hijo del Hombre, que restaurará su pueblo. El Perú, es la tierra del sol. Con mi alforte y mi espalda, y mi señora a mi lado, voy llevando su palabra, por amor a todo el mundo, mensaje de salvación. Con mi alforte y mi espalda, y mi señora a mi lado, voy llevando su palabra, por amor a todo el mundo, mensaje de salvación. Con tu ayuda, Señor, ¿cuántos de nuestros hermanos y hermanas van anunciando tus palabras, el mensaje de salvación? Nuestro Señor ya lo dijo, Él vendrá a llevar a su pueblo, que orando y predijando, alabando y ofrendando, de esta manera se agrada el Señor. Nuestro Señor ya lo dijo, tendrá a llevar a su pueblo, que orando y predijando, alabando y ofrendando, se agrada en el Señor. Nuestro Señor ya lo dijo, tendrá a llevar a su pueblo, que orando y predijando, alabando y ofrendando, se agrada en el Señor. Y se siente, hermanos, ser júbilo, 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 júbilo para nuestro Dios. Muchos se preguntarán, y pocos entenderán, aquel mensaje de nuestro Dios. Cada día, hermanos, esforcémonos, por alcer las cosas de nuestro Dios. Busca a Cristo, busca a Cristo, mientras tengas vida, busca a Cristo, busca a Cristo. A ver ustedes. Busca a Cristo, busca a Cristo, mientras tengas vida, busca a Cristo. Si te atreves a esperar, Dios las puertas cerrará Y orarás amargamente Busca a Cristo, busca a Cristo Si te atreves a esperar, Dios las puertas cerrará Y orarás amargamente Busca a Cristo, busca a Cristo Amados hermanos, busquemos a nuestro Dios de todo corazón El día de Jehová está muy cerca ¿Qué cuentas daremos a nuestro Dios en aquel día? Escuchar, si te atreves a esperar Nuestro Dios las puertas del cielo cerrará Y orarás amargamente Busca a Dios Más que hay Dios dan, más que hay Dios dan ¿Qué cuentas daremos a Dios dan? Más que hay Dios dan, más que hay Dios dan ¿Qué cuentas daremos a nuestro Dios en aquel día? Más que hay Dios dan Si te atreves a esperar, Dios las puertas cerrará Y orarás amargamente, busca a Cristo, busca a Cristo Si te atreves a esperar, Dios las puertas cerrará Y orarás amargamente, busca a Cristo, busca a Cristo Bendito y alabado sea el nombre de Dios, toda honra y gloria Sea solo para ti, bendito Señor Y orarás amargamente, busca a Cristo A ver que suelen las palmas hermanos, hermanas Este es el conso y la alegría del pueblo de Dios Día y noche me encuentro agobiado en este mundo Quizá por no haber estado preparado y anunciar su santo evangelio Día y noche me encuentro yo, agobiado en este mundo Día y noche me encuentro yo, agobiado en este mundo Por no estar preparado yo, y anunciar el evangelio Por no estar preparado yo, y anunciar el evangelio Los diez mandamientos de nuestro Dios Puestos están sobre la tierra Y será luz para el mundo Y salvación para toda la gente Los diez mandamientos de nuestro Dios Puestos están sobre la tierra Puestos están sobre la tierra Puestos están sobre la tierra Y los obreros del Señor Gozándonos delante de su presencia Es palabra de vida Es palabra de salvación Y he sido enviadas desde el cielo Para toda la humanidad Caminando y dedicando Enseñando la doctrina Caminando y dedicando Enseñando la doctrina Hablando del juicio de Dios Que vendrá para la tierra Hablando del juicio de Dios Que vendrá para la tierra Habitantes de ese mundo Escucha pues El mensaje de salvación Y pondré salvo A quien yo he escogido Dice el Señor Es palabra de vida Es palabra de salvación Es palabra de vida Es palabra de salvación Que ha enviado desde el cielo Para toda la humanidad Que ha enviado desde el cielo Para toda la humanidad A ver las palmas Cuando somos peregrinos del Señor Y vamos anunciando sus palabras A todo el mundo Soy peregrino de mi Señor Soy trotamundo de salvador Soy peregrino de mi Señor Soy trotamundo de salvador Voy predicando por los pueblos Los mandamientos de mi Señor Voy predicando por los pueblos Los mandamientos de mi Señor Estamos buscando Aquel tesoro De nuestro Dios El amor de Dios Es encontrado en el pueblo de Israel Estoy buscando Yo un tesoro En esta tierra de mi Señor Estoy buscando Yo un tesoro En este planeta de mi Señor Es el amor Y la alegría Que entre los hombres Ya no hay Señor Es el amor Y la alegría Que entre los hombres Ya no hay Señor Es el amor Y la alegría Lo que buscamos Y entre los hombres Ya no hay Señor Viviendo en el campo Alabo a mi Señor Labrando en la tierra Yo le canto a mi Dios Viviendo en el campo Al agua Al agua a mi Señor Labrando en la tierra Yo le canto a mi Dios Al Dios de los dioses Del principio y el fin Al Dios de los dioses Del principio y el fin Señor Señor Quita de vosotros Todo mal pensamiento Amargura Aparta toda iniquidad De vuestros corazones Límpialos Y renueva nuestro corazón Consigo Viviendo en el campo Al agua a mi Señor Labrando en la tierra Yo le canto a mi Dios Yo le canto a mi Dios Al Dios de los dioses Del principio y el fin Al Dios de los dioses Del principio y el fin Por eso Nuestro Padre Israel Siempre nos enseñó Y siempre nos dijo Huyan a los montes Hagan la caridad Obras de bien social Ayúden al pobre Así manda el Señor Por eso Nuestro Padre Israel Siempre nos enseñó Y siempre nos dijo Por eso Por eso el Maestro Nuestro Padre Israel Siempre nos enseñó Y siempre nos dijo Hagan la caridad Obras de bien social Ayúden al pobre Así manda que a un par Hagan la caridad Compran de bien social Ayúden al pobre Así manda el Señor Alabamos en nombre de Dios En esta noche Juntamente con la formación musical Simiente de Israel Y las palmas Cuantos fuimos rescatados De la maldad que hay en este mundo Así como Cristo me rescató Del pecado y de la maldad Así como Cristo me rescató Del pecado para no morir Así como Cristo me rescató Del pecado para no morir Así, así, debo predicar De sus mandamientos a la humanidad Así, así, debo predicar Del hijo del hombre a la humanidad Así, así, debo predicar De sus mandamientos a la humanidad Así, así, debo predicar Del hijo del hombre a la humanidad Alabada Jehová, porque eres bueno Cantarle con gozo y alegría, himnos, alabanzas al Señor Alabada Jehová, invocas su santo nombre Alabada Israel, invocas su santo nombre Cantarle con gozo, alabanzas al Señor Cantarle con gozo, alabanzas al Señor Así, así, debo predicar, de esos mandamientos a la humanidad Así, así, debo predicar, del hijo del hombre a la humanidad Así hermanos, iremos predicando por el mundo Anunciando, los diez mandamientos de los sueños Por eso hermanos, no se alejen del Señor Por eso hermanos, no se olviden de Israel Cantarle con gozo, alabanzas al Señor Cantarle con gozo, alabanzas al Señor Así, así, debo predicar, de esos mandamientos a la humanidad Así, así, debo predicar, del hijo del hombre a la humanidad Y saltaréis como becerros de la manada Y delante de la presencia de Dios Con alegría yo cantaré, alabanzas al Señor Con alegría yo cantaré, alabanzas al Señor Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Derrama, Señor, en su presencia me gozaré Derrama, Señor, en tu bendición sobre todos nosotros Y fortalece cada día nuestro espíritu de amar Y fortalece cada día nuestro espíritu de amar Y fortalece cada día nuestro espíritu de amar Tu fuego está en mi corazón, renovándote con mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovándote con mi ser Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Y las palmas Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas, como cordero yo saltaré Como las águilas volaré, como cordero yo saltaré Saltando, 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 saltando te alabaré Saltando, saltando te alabaré, quitando la vuelta me gozaré Cuando gozo Hay alegría Es mi corazón Porque Cristo, yo te adoro En el libro de la vida En el libro de la vida Mi nombrecito ya está Mi Jesús, yo te adoro Cuando me llame Este es elresser Este es el pueblo de Israel Ese es el pueblo de Israel, hermanos míos, gozémonos Todos unidos, alabemos al Dios bendito, al Creador Ese es el pueblo de Israel, hermanos míos, gozémonos Todos unidos, alabemos al Dios bendito, al Creador Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé Por la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé Por la corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará Gracias, bendito Señor Todos unidos, alabemos Al Rey bendito Israel ¿Cuántos decimos a ver esta noche? Amén, aleluya Quiero a los hermanos, hasta aquí mi participación La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros